Chicos, hola. Vamos a platicar un poco sobre los cambios que va a haber en el nuevo examen de TOEFL IBT, que es muy importante. A partir del 26 de julio de este año de 2023, sí, ¿verdad? El examen va a tener varios cambios y es importante conocerlos porque, pues para nuestra preparación, que también sea acorde a estos nuevos cambios, ¿qué va a ser diferente? Primero, la longitud. En general, va a durar ahora dos horas, que bueno, duraba como tres horas y media. ¿Qué va a reducirse? Principalmente reading. En vez de ser tres o cuatro lecturas, ahora van a ser dos con menos preguntas, pero el nivel de las lecturas va a ser el mismo. El listening va a disminuir un poquito, once preguntas menos. Speaking se queda igual. Y otra sección que cambia bastante es la de writing, porque en writing ya ven que teníamos dos ensayos, el integrado y el independiente. Bueno, para los que no supieran un poquito, hay un ensayo en el que nosotros teníamos una pregunta abierta, 30 minutos a escribir más o menos 300 palabras. Ahora va a ser diferente. Ese es el que cambia. Ahora va a ser una participación como en un foro académico. O sea, va a ser un profesor que está preguntando algo, varios alumnos participando y nosotros vamos a tener que escribir mínimo 120 palabras en 10 minutos, aportando algo a la clase. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece el cambio? ¿Para bien? ¿Más difícil? ¿Qué opinan? Por cierto, que el curso que vamos a comenzar de verano, el curso intensivo para TOFLA-BT, ya va a estar adecuado a esta nueva modalidad. Así que, pues apúntense.